¿Qué es la firma de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Estamos por abrir a corto tiempo la licenciatura de manufactura y bueno, creo que va a ser una posibilidad muy grande para nuestros futuros jóvenes. Bueno, pues Vazla es una empresa, como lo explica el doctor, de manufactura, desarrollamos autopartes, pero no nada más nos estamos enfocando en el desarrollo, sino también queremos hacer una innovación en nuestros materiales, en nuestros procesos, en nuestros servicios. Vazla es una empresa 100% zacatecana, tiene 12 años de establecida en Tresnillo Zacatecas y bueno, el objetivo del convenio es que tengamos estos recursos humanos especializados, profesores, investigadores que nos ayuden a hacer estos desarrollos, a hacer estos productos de calidad. Gracias al trabajo que hacen los maestros, más en esta línea que ahora vamos a empezar a explorar, que es la licenciatura en manufactura. Entonces este tipo de convenios a la licenciatura le van a ayudar, esto nos va a ayudar a que los chavos se capaciten, a que agarran experiencia, a que tengan un contacto directo con las empresas. Y en el caso particular de ellos, pues les ayuda a consolidar más su trabajo que vienen realizando. Es un cuerpo académico ya consolidado, su máster y a su doctorado están en el CONACI, ahora van a emigrar a la licenciatura y pues efectivamente con todo este proceso, pues nos va a ayudar a que los mismos jóvenes puedan tener una superación académica. Y a la universidad este tipo de convenios le ayudan muchísimo, esta vinculación que pueden tener con el sector productivo, ya los hechos, le resulta un buen beneficio a la universidad y nos permite pues ir teniendo este tipo de vinculación con los estudiantes. ¡Gracias!